Hola a todos, mi nombre es una y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy les traigo un pequeño book haul y un unboxing que soy muy 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 emocionada por enseñarles Entonces el primer libro que me compré fue el de Looking for Alaska de John Green Yo no he leído este libro porque no lo sé De hecho el único libro de John Green que he leído es el de Bajo la Misma Estrella Ah, no, y también el de Anabundas of Catherine's que no me acuerdo con su español Ah, no, creo que se llama el teorema Catherine, si no me equivoco Y pues sí, me compré este Y este es el décimo aniversario de este libro, entonces sacaron esta versión nueva Y también es una copia firmada por el autor Y la verdad es que yo no pensé que eso fuera posible viviendo aquí en Costa Rica Porque fui a la vida internacional así como, na, 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 si era todo normal Llego yo y empecé a buscar, na, 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 es algo de mi mejor amiga Y en eso íamos saliendo y volví a ver y dije, oh my god, que esas version tan bonitas buscando Alaska Y después de eso vi, sign copy Y yo, alguien por favor agarrarme porque casi me dio algo Porque o sea, aquí, aquí llegaron estos libros firmados Y lo abrí y todo Y en serio, en serio está firmado por John Green La verdad es que estaba dudando muchísimo de comprarlo Porque no tenía mucho dinero en ese momento Pero mi mejor amiga me convenció Entonces me lo llevé Y de hecho le agradezco muchísimo Por decirme y convencerme que me lo llevara Porque está firmado Entonces le agradezco muchísimo a ella por haberme convencido que me lo llevara Porque en serio estoy muy contenta con esta compra Después me leí el de Me and Earl and the Time Girl Yo sé que mucha gente lo odia Pero también hay un cuarto de personas que les gusta muchísimo Pero nié, entonces voy a ver qué tal me va Y es que la película ya casi sale Y vi el trailer y me dio muchísima risa Entonces dije, eh, entonces tal vez vale caer pena leerse el libro Y el último libro que me compré es el de I'll Give You The Song De Yandy Nelson Y este libro acá se ve en español Se llama Te Daría El Sol Y esta será la próxima lectura del club que no debe ser nombrado Y para aquellos que no han visto el video que hice sobre el club Les voy a dejar el link aquí abajito Porque estamos haciendo dos sorteos Uno en Twitter y uno en Instagram Si no me equivoco el de Twitter es el de I'll Give You The Song Entonces por si les interesa ganar una copia del libro en español Pueden ir a checar el video para ver cómo pueden hacer para ganarlo Y pues para la siguiente parte del video Voy a abrir esta hermosa y pesada caja Tengo mi cúter Entonces voy a tener mucho cuidado en abrirlo Porque es muy especial esta caja Y están listos chicos Si capitán, estamos listos No los escucho Si capitán, estamos listos Prepárense para que vean lo que compré Y compré Esperen, esperen El boxe de la colección especial de Harry Potter No puedo contar la historia Hace exactamente 10 días Estaba navegando en Twitter Y en eso vi que una muchacha había posteado un link a Amazon Diciendo que el boxe de Harry Potter estaba a 23 dólares Y yo, ¿qué? Y me metí a Amazon Y en realidad estaba a 100 dólares en Amazon Y estaba en descuento a 23 dólares Entonces dije Uy O sea, no estaba en una posición así como para comprarme un libro Pero Estaba en más del 50% de descuento Entonces no pude dejar pasar esta oportunidad Y de hecho así con shipping y todo Me salió a 50 dólares Entonces fue bastante barato En comparación de lo que realmente Entonces me lo compré Ustedes no saben lo que he estado esperando Para tener este boxeo Porque siendo muy honesta Les voy a revelar aquí ante cámara Ante todos ustedes en la internet Que no me he leído Harry Potter No, no lo he hecho y por favor no me maten Pero o sea, solamente me he leído el quinto Y creo que ni siquiera lo terminé completamente Y el séptimo sí me lo leí Porque una de mis mejores amigas me lo prestó Cuando apenas salió Porque ella se lo leyó Y dijo, ocupo que lo leas Porque ocupo hablarlo Entonces me lo leí Pero no sé, nunca me leí la serie completa Entonces Espero leerlo ahora Y bueno, la verdad es que voy a abrirlo y todo Para que todos podamos disfrutarlo Y pueda sentir las páginas y todo Oh my god Este es el primer boxeo que compro Nunca he comprado un boxeo así Y déjenme decirles que es simplemente Hermoso Estas puertas son mucho más bonitas De lo que eran los primeros Y bueno, después se han cortado muy rápidamente Este es el primer libro Este es el segundo El tercero El cuarto El quinto El sexto Y el séptimo Y si vas a superar Que el hermoso Hogwarts Este en los gomos de sus libros Y es simplemente tan hermoso Entonces creo que Ya ahora que estoy en vacaciones Voy a empezar a leer esta serie En serio es como un pecado No verse libros a serie creo Entonces Ya los empezaré a leer Les prometo que los voy a leer Así como los voy a maratonear y todo Bueno, la verdad no sé No les prometo nada de maratonearlo Pero sí definitivamente voy a leer Por lo menos los primeros dos En este mes que viene Y pues sí Estos son todos los libros Que tenía para enseñarles Espero que les haya gustado este video Y ya voy a bajar los libros Porque pasan muchísimo Y tengo que ver más rápido Ok, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!